Más de 600 invitados, increíble, mirá. Yo que hace bastante voy, vamos a contar igual que ayer se hizo el almuerzo de Vendimia Solidaria en Estancia San Isidro. ¡Ay, mirá! Sorry, pero estaba mi hija, me perdí. Es el año 14 que se celebra este almuerzo y fueron más de 600 personas. Yo doy fe de la cantidad de personas. Nunca se había vivido una cosa así en Vendimia, a pesar del clima y de todas las dificultades, se disfrutó un buen ambiente y lo contó Daniel Vila también, esto de que cuando se empezaron a hacer las reuniones para empezar a preparar todo Vendimia Solidaria, habían dicho de postergarla por el tema de la situación del país y lo hicieron igual y participaron muchas más personas que otros años. Más de 85 empresas estuvieron ahí. Bueno, muchísimas personas. Estuvo Moria Kazan, estuvo Donof, el presidente de River, que fueron el centro de atención de las selfies de todo el mundo. Mariano Yudica y Carolina Lozá hicieron la conducción. También muy, muy lindo estuvo el evento. Ahí vimos a la Virgen de la Carrodilla, que siempre se realiza afuera, que la esperamos afuera, pero debido a las situaciones climáticas, la recibimos adentro igual muy lindo. Bailarines de la municipalidad también fueron los encargados de darle la diversión al show. Y tenemos... La verdad, Dani, la verdad que es impresionante que se haya hecho Vendimia Solidaria ayer. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el tiempo era muy feo, en San Isidro era tremendo. Sí, porque le vamos a contar que había neblina. Sí, no se veía nada. Y además estaba la lluvia esa que es poca, pero molesta. Dice que te tiene que acompañar con paraguas y todo. Y aparte también lo lindo es de la gente que viene de afuera, porque el mendocino está acostumbrado a lo que es el paisaje mendocino, pero el que viene de afuera viene también a disfrutar de la montaña y de lo que ofrece San Isidro, pero igual se disfrutó, se comió, se tomó, se bailó y se percibió el placer de la gente que decidió colaborar con la fundación Vendimia Solidaria. Lo digo porque estuve grabando algunas notas y la verdad es que están muy conformes con lo que viene haciendo la fundación, con todo lo que se lleva adelante a través del programa. Así que, bueno, eso se percibió. Bueno, más de 16 millones fue lo que se recaudó, que es lo que decía Daniel Vila, que superó las otras vendimias, a pesar de la situación del país. Pero voy a dejar de hablar un poco y vamos a escuchar qué es lo que decían los anfitriones de la Vendimia Solidaria, Daniel Vila y Pamela David. Miren. En un momento difícil del país, un momento de crisis en donde todos tenemos problemas, haber alcanzado esta recaudación que se va a traducir en un montón de obras, de cobertura de necesidades que tienen los mendocinos, es una enorme satisfacción. A nivel nacional no hay fundación que recaude lo que recauda la Vendimia Solidaria acá Mendoza. Y es un montón, la verdad que está bueno poder contarlo. Nosotros no suplimos al Estado, al revés. Nosotros somos un pequeño brazo que ayuda al Estado, que ayuda a resolver problemas. Pero, como te decía recién, este año fue una sorpresa maravillosa por el monto de la recaudación. Y esto habla muy bien de los mendocinos. Los mendocinos somos solidarios. Los mendocinos entendemos que aunque nosotros, cada uno tenga problemas, siempre hay alguien que tiene un problemita más que nosotros. Entonces está bueno colaborar. Sí, gracias a todos los mendocinos. De nuevo, renovar el compromiso para el año que viene, porque tenemos que seguir trabajando.